Nos encontramos aquí en Panamá, pero sin salir de Fitur, porque siempre nos gusta también ver otros países, otras propuestas, y aquí tenemos el artesano, ¿qué te llamas? Jorge Guaynora Jorge, tú tienes unas manos y la compañera también, que hacéis todo esto, que es una gran paciencia, porque está totalmente artesanal y está hecho, bueno, pues muy minucioso, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué cosa está el trabajo? Lo que estoy haciendo en estos momentos es la falda, que pertenece a la cultura indígena enverá, esto se llama falda en español, pero en nuestro idioma se llama amburá, es lo que utilizamos los varones, anteriormente no la utilizábamos, esto es algo moderno, anteriormente solamente se utilizaba el taparrabo. O guayupo es nuestro idioma. Vale, y ahora ya sería como un lujo, vamos, sería algo de gala. Sí, sí. Claro, porque mucho trabajo, ¿y cómo se llama lo que emplea esas bolitas? ¿No son una bolita? Sí, son bolitas, se llama Shakira el nombre. ¿Usted es de una planta o no? Eso lo extraen del marfil, de una pieza llamada marfil. Vaya trabajo. Es un gran trabajo y vemos que las mujeres también se adornan con estas piezas, ¿no? Ese collar tan bonito que lleva, lleva una prenda preciosa. Oye, enhorabuena, me encanta que esté aquí representando vuestros productos típicos de Panamá, que habrá muchos otros, ¿no? Es bastante, no solamente nosotros los indígenas Emberá, hay siete pueblos originarios indígenas allá en Panamá. Estamos, están los Emberá, los Buna, los Nobre, los Nobre, Bugler, los Bribrín y los Nasos. Vaya, tenemos que aprender mucho de Panamá. Muchas gracias, ¿eh? Y bueno, feliz futuro. Gracias. Gracias. Bueno, la señorita Tunay, que también la vemos aquí trabajando, la ofrecería, bueno, las cosas manuales, ¿no? Esto, por ejemplo, este cuenquecito, representa diseño antiguo de las mujeres que en los tiempos de antes hacían. Aparte de eso, también tenemos las nuevas con diseños ya sea de la flora o de la fauna, más nos enfocamos en lo que es la flora, porque allá en nuestra comunidad es mucha flora, mucho bosque, muchos animales y demás. También las mujeres utilizamos lo que es la pechera, nosotros le llamamos pechera, que son confeccionadas con Shakira, al igual que la embura de los hombres, y con parumas hasta la rodilla. En los tiempos de antes las mujeres no utilizaban la pechera, sino que era al seno descubierto, al descubierto. Nada más eran sus parumas y su corona de flores naturales, solamente eran eso. Ahora, en la actualidad, como hay personas que ven de diferente manera, utilizamos lo que es la pechera. Bueno, las cosas van evolucionando, pero hay muchos complementos decorativos, ¿no? Sí, los collares también, ahora en la modernidad los utilizamos que sí, al color de la paruma, para estar bien presentadas. Aunque también las parumas antes las hacían nosotras mismas las mujeres, y eran nada más de un solo color. Sí eran amarillas, rojas, blancas, pero ahora vienen con diseño, que es enfocado en la flora y en la fauna. Bueno, está guapísima, él también, así que enhorabuena, y por esa evolución, y bueno, que nos encanta lo que hacéis. Y vamos, iremos un día a Panamá. Gracias. Gracias a ustedes. Hablamos con José Sosa de aquí, de Panamá, porque es una gran autoridad ahí en Panamá, porque ya lleva el folclore, y ¿qué es lo que nos gusta más cuando vamos a un país? Pues conocer la gastronomía, la cultura, el folclore forma parte de la cultura del país. Y vamos a conocerlo de mano de él, de esta gran autoridad. Bueno, encantada de conocerte en primer lugar. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por esa introducción. Realmente, yo soy el director de la Compañía Nacional de Danzas Folclóricas de la República de Panamá. Bueno, también hago muchísimas cosas en mi país, como el tema de la promoción cultural, la promoción turística. Es algo que nos ha movido a nosotros por ya 25 años, que cumple este año esta gran compañía, que es una de las más grandes e importantes de la República. Bueno, es que en esta oportunidad nos encontramos aquí en Fitur. Después de muchos años, ya nosotros muchísimos años pudimos participar en la feria, incluso vino el ballet a bailar en algunas ocasiones, y a traer una muestra de parte de nuestro folclore, traer las culturas indígenas, una de las representaciones comarcales más importantes de nuestro país, como son las comarcas indígenas Emberá-Wu-Onán. En esta oportunidad tenemos cuatro representantes de estas comarcas, quienes representan diferentes comunidades y que, bueno, vienen aquí a exponer su arte, su talento, sus indumentarias, su forma de vida, de costumbres. Son jóvenes profesionales en sus áreas y, como parte de su formación y de su tradición cultural, vienen a exponer aquí su talento en la parte artesanal, todo lo que confeccionan, todo lo que hacen, y también para que la gente pueda apreciar lo que representa su indumentaria y su forma de vestirse de diario en Panamá. Bueno, esto es todo una magia, es un mágico, Panamá. Tenemos que ir, tenemos que mirar a todo el mundo que visite nuestra tierra, incluida yo, que espero hacerlo muy pronto, que hay muchas cosas que visitar y que, bueno, estamos encantados de poder ver con vosotros y conoceros. De verdad, enhorabuena por vuestro stand, que es una maravilla. Muchas gracias. Bueno, Panamá es un país hermoso, lleno de muchísimas oportunidades. Es un país donde nadie es forastero. Te invito a que puedas conocer esta joya de Centroamérica. Panamá es reconocido como el puente del mundo, corazón del universo. Ahí convergen muchísimas culturas, no solamente las nuestras, sino muchas culturas a nivel internacional. Y le abrimos los brazos a todas las personas que quieran conocernos. Tenemos muchísimas cosas que conocer. Y ahora, dentro de la nueva estrategia del plan de turismo de nuestro gobierno actual, es la parte del turismo sostenible. Cómo se pueden hacer visitas a estos lugares ecológicos y todo, y que la puedas apreciar. Y que puedas convivir en un entorno real con los que generan la realidad, que en este caso son los integrantes de las comarcas italianas. Así que los invito a que nos visiten y que conozcan lo bello que es Panamá. Pues lo has dicho todo, muy resumido. Y bueno, nos ha llegado al corazón. Ya estamos enamorados de Panamá. Cómo nos. Encantada. Y bueno, que sea un buen fitur para todos. Y que gastemos mucho turismo, que es de lo que se trata. Exacto. Gracias. De nada. Hablamos con el señor Iván Esquince, que es el ministro de turismo ahí en Panamá, donde le encontramos. Y en primer lugar, tengo que darle la enhorabuena por su puesta en escena en estos tiempos duros, que hemos pasado todo durante la pandemia. Y la verdad es que apostar por el turismo y fomentar nuestro país, la verdad es que hay que darle la enhorabuena por esta apuesta que ha hecho. Enhorabuena. De verdad, en primer lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido venir este año, Fitur, en estos tiempos? Yo creo que es un año crucial y hay que recuperar la economía, hay que recuperar el turista, hay que recuperar muchas cosas. Sí, acá nosotros estamos realmente emocionados porque hay como un aire de esperanza, de optimismo, porque es la primera feria internacional presencial en la pandemia y hemos venido con empresas panameñas que han hecho un esfuerzo grande porque las cosas están difíciles en todas partes del mundo, pero está muy productivo, ha habido mucho contacto, mucho interés. Aquí nos acompañan amigos de los pueblos indígenas de Panamá, específicamente el pueblo de Emberá, que es parte de lo que estamos resaltando de Panamá, que es esa riqueza cultural y específicamente indígena, que tenemos siete pueblos indígenas auténticos, cada uno con sus propias costumbres, su propio idioma, y también en áreas relativamente accesibles y siempre rodeadas de una naturaleza increíble, una naturaleza prístina, ya que, digamos, pueden decir que son guardianes de los bosques y de las áreas naturales de nuestro país. Señor ministro, para la persona que nunca haya ido a Panamá, ¿qué le diría usted que no puede perderse de allí, que tiene que visitar allí? Bueno, le voy a dar un lugar que tiene muchas cosas, que es la cuenca del Canal de Panamá. Puedes estar en un bote en el Canal de Panamá, viendo los buques gigantescos pasando al lado, a su vez, vidas silvestres, monos, en áreas protegidas de la cuenca del Canal, y luego comunidades indígenas que viven justo ahí, en espacios, diversas comunidades indígenas, así que todo eso en la cuenca del Canal de Panamá. Bueno, qué maravilla, habrá que empezar por algo, habrá que empezar por esa recomendación que nos va a hacer, señor ministro. Ha sido un placer poder entrevistar, espero que tenga una feliz estancia estos días aquí en Fitur, y que realmente muchas personas se enamoren de Panamá, como lo hemos hecho nosotros hoy, que nos hemos enamorado de Panamá, y tendremos que visitarlo. Muchas gracias. A usted, un placer. Gracias. Bueno, Elena, te voy a explicar ahorita lo que tenemos en la vitrina de nuestro stand en Panamá. En el primer piso, en el primer nivel de la vitrina, podemos encontrar los sombreros típicos panameños. Estos sombreros son utilizados principalmente por el hombre de Panamá, el hombre del campo. Tenemos el sombrero pintado, que ha sido declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Este es un sombrero. Los sombreros de Panamá están confeccionados con fibra vegetal. La fibra que se utiliza para confeccionar los sombreros son sacados de una planta que se llama pita. Entonces, de allí también le pueden dar color y entonces se confeccionan. Aquí tenemos tres diferentes tipos de sombreros. Tenemos el sombrero pintado, que es el sombrero de gala. El sombrero más costoso quizás te puede costar hasta unos 2 mil dólares. Por su elaboración, por lo fino y por la cantidad de vueltas, que son la cantidad de tejidos que tiene el sombrero. También puedes tener sombreros de junco, que son sombreros más sencillos, elaborados para los vestuarios de faena y vestuarios de campo. Y para una región que se llama Ocú. Aquí tenemos al ladito lo representativo al vestuario de gala femenino panameño, que es la pollera. Esto es parte de los accesorios que quizás en los videos puedas ver lo que llamamos la pollera, que es nuestro traje típico más representativo femenino. No es nuestro traje nacional, pero es el que más nos identifica. Es el vestido más costoso del mundo. La pollera panameña está valorada entre 35 a 50 mil dólares. Se confecciona totalmente a mano y es una indumentaria que es hecha de manera artesanal, con joyería de oro como la que puedes ver. Y estos son los tembleques, que son los aderezos de la cabeza de la empollerada. Por eso tenemos varias muestras. Y aquí obviamente parte de la tradición de la cultura emberá, que es lo que confeccionan los compañeros que vinieron. Parte de las artesanías emberá también, como lo que tenemos la confección de chaquira, cestería, la piedra que ellos también tallan. Y en la parte superior también tenemos artesanías confeccionadas por otra de las etnias indígenas, que son las comarcas de Cunayala, como lo que tenemos en los almohadones, que son molas, que es la tradicional mola, que es parte de la indumentaria o del traje típico de la mujer indígena panameña Cuna. Y las coronas, que te identifican parte de la tradición afroantillana. Las coronas son parte de los accesorios que utilizan los bailarines de la región de Colón, que es la costa atlántica de nuestro país, y son las coronas que utilizan los reyes Congo para sus danzas. Así que es parte de lo que te podemos mostrar en la vitrina, un poquito del folclor y la tradición y las costumbres del país.